¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre Después de Ti y sí les voy a contar más o menos de qué trata el libro y qué tal me pareció, así que si quieren seguir sabiendo todo esto, pues sigan viendo. Antes de continuar me gustaría mandarle saludos a Sofía Reinaga, que ya tiene tiempo que me los está pidiendo, así que sí, le quiero agradecer también por ser tan activa en el canal y tanto a Sofía como a las personas que han estado activos en el canal comentándome o dando like o compartiendo, les quiero agradecer, muchas gracias por todo su apoyo y pues ahora sí hay que comenzar. Esta historia, como saben, es una continuación de Antes de Ti y la verdad es que yo con Antes de Ti quedé sorprendida porque, como ya les comenté en ese video, no creía en absoluto que me fuera a gustar, yo pensaba que no era la clase de novela que yo quería leer en ese momento y o creía que iba a ser todo mucho romanticismo y la verdad es que me sorprendió porque no fue en absoluto así, creo que te muestra una realidad muy honesta y como en realidad son las cosas alrededor de un enfermo, cómo se siente él como enfermo y cómo se sienten las personas alrededor de ese enfermo. Obviamente sabíamos que esta no iba a ser igual porque aquí ya los personajes han cambiado en su totalidad, ya no es lo mismo. Y es una historia donde te empiezan a platicar cómo Luisa empieza a desarrollar su vida después de Will. La verdad es que la historia está buena, hay muchos clichés, cosas repetitivas de hecho del otro libro que probablemente la autora sintió que pues ya le habían funcionado y que ahora pues por qué no volverá a ser que funcionaran. Hay ciertas cosas que de plano siento que sobraron, les voy a comentar más o menos de qué va la historia y ya les podré decir a partir de ahí a qué cosas me refiero. Después de ti inicia con Luisa totalmente depresiva, te platican de una Luisa que no sabe qué hacer con su vida, tiene absolutamente todo lo que Will le dejó en cuanto a enseñanzas, en cuanto a pensamientos, en cuanto a herencia y aún así no sabe qué hacer con eso porque lo extraña demasiado. Para ella fue la pérdida, fue Will algo realmente como se llaman los libros, un antes y un después. Y cuando ella empieza a realizar su vida decide que es momento después de tanto viajar, estar un tiempo en París, de hecho bartender en un bar en París, después se va como a viajar por Europa y después regresa a Londres y decide comprarse un departamento en el centro de Londres, salirse del pueblo de donde vivía. Se mete a trabajar a un bar en un aeropuerto y realmente lo que está haciendo es vivir la misma vida que vivía antes de Will. Y aunque ella está consciente de eso, aunque ella sabe que Will lo que quería era que no desperdiciara los talentos que ella tenía o las oportunidades que ella tenía, ella se siente tan abandonada, se siente sola, siente que le falta algo, que no quiere avanzar, todavía quiere seguir estando en su zona de confort. Aunado a eso, su familia está pasando por un momento extraño porque su mamá de repente, de la nada, creyó que era momento de ser feminista, así que ha estado teniendo ciertos problemas con su papá, el papá de Luisa, porque simplemente un día no quiere cocinar, simplemente ya no se quiere depilar y su papá dice que cómo es posible que no se le hace que eso esté pasando y su mamá pues argumenta que las mujeres no tienen que estar pasando por eso, ni mucho menos tienen que estar cocinando todo el tiempo que también estaría de los hombres y se crea una discusión con sus papás. Luisa no sabe muy bien qué hacer en su departamento, como les digo, y tiende a beber demasiado. En uno de esos momentos donde ella está bebiendo, se va a la azotea de su departamento y ebria empieza a gritarle cosas a Will. Y de repente aparece una persona que la espanta, que es una jovencita, ya no sabe muy bien quién es porque justo en ese momento ella cae del edificio. Y debido a eso empiezan a ocurrir muchísimas cosas, debido a ese accidente. A eso me refiero cuando hay cosas repetitivas. Obviamente esto es algo como normal, es como leve y puedes con ello. Porque obviamente empieza a mencionar a esto a lo que te referías Will cuando la gente te ponía demasiada atención que no querías a esto, te referías con lo que tú sentías al estar en el hospital. Como que empieza a pensar como Will. A pesar de que su accidente, aunque es muy grave, no llega a ningún tipo de consecuencia que le deje un trauma para siempre y que sea irreversible. Dentro de este accidente, cuando van por ella a la ambulancia, conoce a un personaje nuevo que se llama Sam, es un paramédico y obviamente ella no sabe qué más decir en ese momento más que no sea parte de ella y pues él es paramédico, le dice que está bien que no se va a ir de ahí. Pero después se vuelven a encontrar porque una vez que ella se empieza a recuperar después de unos días de haber pasado en casa de sus papás, ella decide regresar a su departamento. Y sus papás, la única condición que le ponen a Luisa es que vaya a este grupo porque no están seguros si ella intentó suicidarse. No le creen que se espantó con una muchacha. Así que ella acepta, se regresa a su departamento a trabajar al mismo barrio. Ella tiene muchas oportunidades a lo largo de ese tiempo, pero no sabe cómo aprovecharlas. Porque al mismo tiempo Lily es muy necesitada de ella, a pesar de que tiene su mamá, ella como que tiene muchos problemas y por lo mismo que tiene un carácter tan difícil, hay personas que se han alejado de ella. Su mamá no la cuida como debería de ser, su mamá es muy egoísta, simplemente quiere tener una vida soñada y se desprende de su hija por seguir con su vida soñada. Así que Luisa se siente obligada a cuidarla, se siente con la obligación de guiarla y que no vaya a perder el camino. Y es ahí donde empiezan mis problemas con el libro. Hasta ahí yo les voy a dejar en cuanto a de qué se trata el libro, pero la verdad es que, por decir, el accidente que tiene Luisa me pareció muy innecesario, creo yo. Pero déjémosle. Más adelante pasan cosas en el libro de las que no les comenté, que también siento que son muy de sopetón, que simplemente le agregan drama al libro que no es necesario, al igual que la llegada de Lily. La verdad es que siento que la hija de Will termina sobrando, no siento que debería de haber existido ya, pero no sé por qué la autora decidió que era buena idea. Supongo que habrá personas que ya han leído el libro y que sientan que está perfecto. Pero yo siento que no era necesario, siento que la entrada de Lily estuvo muy forzada y entonces el libro empieza a volverse demasiado drama. Obviamente te siguen platicando tanto de los papás de Will, qué ha sido con su vida, como de Luisa, siendo ya la protagonista, pero en realidad no siento que la llegada de Lily aportara nada, sino más bien como que desvía la atención de lo que en realidad quiere saber, que es qué ha pasado con esas personas que ya no tienen a Will y que obviamente han sentido su pérdida y no era necesario, en mi opinión. Como les digo, hay muchas cosas que se repiten en esta historia, muchas cosas que vuelve a vivir Luisa, que siento como que no son necesarias. Hay demasiadas cosas pasando a su alrededor y no entiendes de dónde salieron tantas cosas de repente. Pero digo, dentro de lo que cabe, está bien el libro. La verdad es que a mí en lo personal no me terminó de convencer esta segunda parte. Yo definitivamente me quedo con Yo antes de ti. Si tú ya leíste el primer libro y te gustó el primer libro, siento que debes arriesgarte y leer después de ti. Pero si no te gustó antes de ti, la verdad es que yo no te recomendaría que leyeras después de ti, porque si el primer libro no te gustó, no te gustó tanto o no te convenció, mucho menos este. Al final sigue habiendo ciclos que no se terminan de cerrar, o sea que no te terminan de contar realmente un fin a la historia. Les digo, la verdad es que siento que Lily desvía toda la atención. Un personaje que, en lo personal, no me cae bien y además de que no me cae bien, siento que sobró. Otra cosa que tampoco me gustó es que Luisa se estanca demasiado tiempo y llega un punto en donde dices, ya despierta, ya reacciona, te empieza a caer mal, pero ya después la vas entendiendo y todo esto. La cosa es que todo tiene que ver con Lily y eso es algo que no me gustó. Todo me regresa ese personaje que no entendí por qué existió. Así que sí, pues si ya lo leyeron déjenme saber ustedes qué les pareció y si lo leen, por favor también déjenme saber qué es lo que opinan sobre esta historia o qué opinan sobre Lily. Y sí, yo los veo después con más libros y nos vemos a la próxima. Bye.